Amigos y amigas, funciona nuevamente el profe Chau aquí para ayudarte con las matemáticas. Vamos a trabajar otro temita más en razonamiento matemático, conocido como distribuciones gráficas numéricas y literales. No olvidarse que cuando trabajas con letras, siempre tenga tu mano tu tablita de valores del abecedario. ¿A qué me refiero? Que A, como es la primera letra, vale 1. B vale 2. C vale 3. Y así sucesivamente para poder desarrollar este tipo de ejercicios que nos dan como objetivo de desarrollarlos uno por uno. Veamos los siguientes gráficos numéricos literales que está trabajado en las distribuciones. ¿Está bien? Muy bien, aquí vamos a buscar el valor de X y para eso tenemos que encontrar la operación oculta. Miren, te voy a enseñar cómo. A veces nosotros esperamos que los estudiantes busquen, busquen, a veces no encuentren. Siempre es bueno darles una gran cantidad de ejemplos para que ellos ya vayan desarrollando su habilidad de buscar la operación que necesitan. ¿Sí? Miren, aquí por ejemplo se agarra al 3 y se le suma al 2. 3 más 2, 3 más 2, ¿cuánto es? 5. 5, ¿sí? A ver, a ver, a ver. De nuevo. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. 5 por 5, ¿qué obtienes? 25. ¿Te das cuenta o no? Sumo, multiplico y obtengo el resultado. A ver, a ver acá. 2 más 7, 9. 2 más 7, 9. Por 3, 27. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Muy bien, acá. 5 más 4, 9. Por 2, ¿cuánto valdrá X? 18. Así de facilito, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Está fácil o no? Entonces, acuérdate, en este caso, por ejemplo, hemos encontrado la operación oculta que irá suma, el resultado multiplico y obtengo el número que necesito. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente distribución gráfica, la siguiente distribución gráfica. A ver, vamos a buscar la operación escondida. Te comento. Igual, vamos a hacer lo siguiente. Miren, 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5 más 5, 10. ¿Te das cuenta o no? 10. 10 por 3, 30. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? A ver, a ver si funciona en la siguiente. Sumamos. 4 más 1, 5. 5 más 5, 10. 10 por 2, 20. ¿Qué tal? ¿Fácil? Muy bien. Entonces, el tercer gráfico es idéntico. El mismo procedimiento, ¿no? Idéntico en el procedimiento. A ver. 7 más 2, 9. 9 más 6, 15. 15 por 3. ¿Cuánto será 15 por 3? Muy bien. 45. 5. Significa que X vale 45. ¿Se dieron cuenta? ¿Está ahí o no? Fácil. Muy bien. Entonces, suma, suma, multiplicación. ¿Pausa ahí? Muy bien. Pasemos al siguiente, a la siguiente distribución gráfica, que parece también complicado. ¿Sí? Vamos a ver. Trabajemos. Aquí. 13 por 2, 26. 5 por 4, 20. Le restamos, ¿cuánto obtienes? 6 o no. ¿Qué tal? A ver, a ver, si funciona. En el siguiente gráfico, 8 por 7, 56. 8 por 6, 48. Si tú restas, ¿cuánto te da? 8, ¿eh? 8, acá salió 6. ¿Qué significa? Que debemos multiplicar y ambos resultados hay que restar. A ver. Acá, 5 por 7. ¿Cuánto es 5 por 7? 35. Muy bien. 6 por 5, 30. Si restamos, ¿cuánto obtenemos? 5. Significa que el valor de X vale 5. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Muy bien. Ahora viene lo más... Ahora vamos a ver la parte más interesante de esta distribución gráfica, pero con letras, amigos. En la cual siempre hay que tener nuestra tablita de valores de las letras. Por eso siempre les recomiendo a mis estudiantes tener la tablita de valores cuyos códigos son los siguientes. Por ejemplo, la A, como es la primera letra, es número 1. La B, el número 2. La C, es el número 3. La F, el número 6. ¿Sí? Vayan viendo, vayan viendo. Aquí, la E vale 5, la J vale 10, la C vale 3 y la letra Q vale 18. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. Aquí, la F vale 6, la J vale 10 y la G vale 7. ¿Estamos ahí? Muy bien. A ver, ¿se dieron cuenta qué operación vamos a aplicar? ¿Por qué les hago reemplazar los valores de cada letra? Para poder hallar la letra que necesito y se haga más sencillo esta distribución gráfica literal. A ver, miren, 3 más 2, 5, más 1, ¿es 6 o no? ¿Se dan cuenta? A ver, acá, 5 más 10, 15, más 3, 18. ¿Coincide o no? Claro. Entonces, acá es 6 más 10, 16, más 7 es 23. ¿Y qué letra es 23? Según nuestro abecedario, es la V, amigos. Es la V. ¿Está bien? Muy bien. Bien, a ver, entonces, acuérdense, amigos y amigas, acuérdense que siempre que trabajen con este tipo de ejercicios literales, siempre denle un valor a la letra según su tablita. A ver, veamos, número 2. Vamos a colocar los valores. A vale 2, C vale 3, F vale 6 y D vale 4. Vaya, vayan observando, vayan observando, aquí, C vale 3, H vale 8, E vale 5, F vale 6. Vamos, vamos, vamos viendo, vamos, vamos viendo, vamos viendo, ¿cómo van a trabajar? Vayan viendo cómo van a trabajar, no se olviden. A ver, aquí tenemos, tenemos B vale 2, D vale 4, J vale 10. Entonces, muy bien, a ver, vamos observando, a ver, cómo trabajaríamos, parece que está difícil, uy, ahora, cómo hacemos, cómo hacemos, a ver, a ver, cómo podríamos nosotros desarrollar este tipo de ejercicios, sí, a ver, cómo haríamos, amigos y amigas, este tipo de ejercicios, entonces, ¿qué tenemos? Ah, miren, uy, acá me olvidaba, he cometido un error, ajá, se dieron cuenta, sí, ya me dijeron, profesor, aquí ya vale uno, ¿qué pasa, qué pasa, profe? No, amigo, la emoción, la emoción, a veces me olvido, pues, como cualquier persona, pero siempre es bueno rectificar nuestros errores, ¿sí? Muy bien, ahora sí, emocionado te digo, facilito, facilito, ¿por qué? Porque, mira, a ver, mira, a ver, tres más cuatro, siete, ¿te das cuenta o no? Tres más cuatro, siete, y uno más seis, también vale siete, a ver, el otro, sería cinco más seis, once, ¿ah? Y tres más ocho, once, ¿te das cuenta o no? ¿Ve? Frente a, a frente, entonces, si frente a B está J, y digo, dos más diez, debe ser, ¿cuánto? Doce, entonces, este cuatro, más qué cantidad te va a dar doce, sería ocho, ¿y qué letra es ocho? Aquí lo tienes, es la letra H, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien, ¿ah? ¿Qué tal? A ver, pasemos al tercer ejercicio, muy bien, igual hay que ponerle los valores a las letras, B, ¿cuánto vale? B vale dos, D vale cuatro, la I vale nueve, ¿ah? Aquí la E vale cinco, la C vale tres, la O vale dieciséis, ya se están dando cuenta, la A vale uno, ahora ya no me equivoco, mentira, la G vale siete, ¿estamos ahí o no? Bueno, ya hemos puesto los valores de nuestra, a ver, ¿cómo trabajaríamos? Mira, recontra fácil, ¿por qué les digo? Póngale números a las letras para que sea más sencillo su trabajo, amigos y amigas, por ejemplo, dos por cuatro, ¿cuánto es dos por cuatro? Ocho, le sumas uno, aquí tienes, ¿ve? Nueve, ¿qué tal? A ver si funciona acá, cinco por tres, quince, le sumas uno, dieciséis, ¿te das cuenta? Aquí, uno por siete, siete, le sumo uno, ocho, aquí sería ocho, ¿y qué letra es ocho? Ya sabemos que es la letra H, ¿qué tal? ¿Pacilito o no? A ver, pasemos, ya me emocioné, vamos a seguir desarrollando más, aquí me emocioné, seguir desarrollando y enseñándote más para que aprendas muy bien. La letra B vale dos, la letra H vale ocho, la letra D vale cuatro, anda viendo, anda viendo la relación que hay, la letra E vale cinco, la letra Ñ vale quince, la letra C vale tres, la letra G vale siete, la letra C vale tres. A ver, ¿cuál sería la relación que tenemos aquí? A ver, a ver, observa, observa, muy bien, algunos ya me están diciendo, profe, desde muy lejos, muy bien, a ver, dos por cuatro, ¿cuánto es, amigos? Ocho, ahí tienen al ocho, cinco por tres, ¿cuánto es? Quince, quince, ahí tienen al quince, ¿qué significa? Que hay que multiplicar siete por tres, ¿cuánto es siete por tres? Veintiuno, ¿y qué letra es veintiuno? La letra T, ¿no? La letra T es veintiuno en nuestro ABC, ¿entonces? Muy bien, a ver, para terminar, la letra B, la letra B, a ver, a ver, la letra B vale dos, la C vale tres, la letra G vale siete, la letra C vale tres, la letra D vale cuatro, y la letra M vale tres, ¿ah? Muy bien, la letra E vale cinco, la letra A vale uno, ¿ah? Muy bien, a ver, ¿cómo sería? A ver, amigos y amigas, ¿cómo sería? Aquí, a ver, a ver, date cuenta, mira, ve, te cuento, te cuento, mira cómo se hace, aquí es dos, ¿cierto? Y acá es tres, dices, dos por tres, seis, le agregas uno, te da el siete o no, ¿qué tal? Fácil, aquí, tres por cuatro, es doce, le agregas uno, ¿cuánto te da? Trece, ¿qué tal? ¿Facilito o no? Aquí, cinco por una, ¿cuánto es? Cinco, le sumo uno, ¿cuánto obtengo? Seis, ¿y qué letra será seis en nuestro abecedario? Acuérdate, acuérdate, ¿qué letra es en nuestro abecedario? Seis es la letra F, muy bien, amigos, muy bien, ojalá les haya servido este pequeño tutorial, que lo hacemos de todo corazón para ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bye.